Hola y bienvenidos una vez más a la formación online de Codenautas. Vamos a empezar una serie de video tutoriales de lecciones con la placa microbit. Microbit es un pequeño ordenador que ahora vamos a conocer, el cual nos puede servir para aprender diferentes competencias de programación, poder crear videojuegos, poder crear proyectos de electrónica. Es un sistema muy interesante. Lo primero de todo es irnos a la página web microbit.org. Aquí vemos la web, la cual está en inglés, pero podemos cambiar su lenguaje. Si vamos al idioma, hacemos clic y podemos indicar español. Ahí cambia un poco lo que sería el aspecto de la web, pero ya lo tenemos traducido. Y aquí tenemos diferentes secciones muy interesantes. Fijaros, la página principal nos indica qué necesito para empezar a trabajar con esta placa. Hay que decir que nosotros vamos a simular la programación. No es necesario para hacer ciertas cosas, para aprender, no es necesario disponer de la placa. Pero que, si la queréis, es un hardware, es una herramienta muy económica que podéis adquirir fácilmente, ¿de acuerdo? Para poder tenerla físicamente. Y aquí, pues bueno, tenemos algo de información. Si vamos a la sección de vamos a programar, nos explica un poco cómo podemos empezar a programar, que ahora lo veremos. Podemos programar con el editor MakeCode, que es el que vamos a utilizar, que es un editor gráfico. Pero fijaros que también podemos programar en un lenguaje de programación, que es Python, ¿de acuerdo? Es muy interesante. También podemos trabajar con diferentes aplicaciones para app móviles. Nos dan ideas, la gente puede compartir sus proyectos. Aquí lo vemos. Aquí hay diferentes proyectos que han hecho usuarios y que podemos acceder a ellos para intentar duplicarlos o, bueno, pues trabajar o que nos inspiren, ¿no? Trabajar un poco con ellos. Y bueno, en principio, pues podemos ir viendo las diferentes partes que tiene esta página web. Nosotros lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a, vamos a programar, hacemos clic y como he comentado, vamos a ir al editor MakeCode. Le vamos a dar al botón programemos. Fijaros que también tenemos referencia, tenemos lecciones, ¿de acuerdo? Si esto es interesante, pegar un vistazo, si no sabemos cómo se realiza cierta acción o si queremos ver alguna lección, pues bueno, pues aquí también tenemos algunas ya establecidas. Pero bueno, vamos a ir a programemos y lo primero que nos sale es como nuestra, nuestro perfil de usuario, ¿de acuerdo? Aquí no es necesario registrarnos, ¿de acuerdo? Vamos a tener dentro de lo que es la caché del navegador, pues vamos a tener almacenado lo que serían nuestros proyectos. Nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a nuevos proyectos. Fijaros que aquí abajo, también por si os interesa, tenemos diferentes tutoriales, también como proyectos a los cuales podemos acceder desde lo que estábamos comentando anteriormente. Y claro es que tenemos algunos tutoriales para empezar a trabajar también. Nos vamos nosotros a nuevo proyecto, le podemos dar un nombre, por ejemplo, clase 1, como queráis. O también vamos a añadir, porque podemos denominar, como es nuestro primer programa con microbit, vamos a denominarlo clase 1 o la codenauta. Es como se llamará nuestro programa. Aquí podemos poner lo que nosotros queramos. Le damos a crear y lo que sucede es que se carga la interfaz de programación, ¿de acuerdo? Fijaros que por un lado tenemos lo que sería la placa, aquí vamos a ver simulada la programación, por eso he comentado que no es necesario tenerla físicamente, pero si queréis adquirirla es muy económica y muy interesante. Tenemos todo el menú de lo que serían los bloques y aquí tenemos lo que sería donde colocaremos los bloques, donde programaremos nuestro código. Fijaros que está en inglés, también podemos cambiar, si no me equivoco, aquí tenemos el idioma y se puede cambiar a castellano. Lo que pasa es que yo dejaría la traducción en inglés porque se asemeja más a lo que sería un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Pero bueno, vosotros si queréis cambiarlo a castellano después podéis hacerlo, pero yo recomiendo que en programación intentemos trabajar lo máximo posible con lo que sería el inglés, ¿vale? Porque todas las sentencias de lenguajes de programación o ciertas palabras, pues evidentemente son en inglés y así nos vamos acostumbrando. Muy bien, antes de nada lo que vamos a hacer es, vamos a pegar un vistazo a lo que es esta placa microbit, vamos a conocerla. Vamos a conocer qué es la placa microbit. Esta placa electrónica es un pequeño ordenador que podemos utilizar para nuestros proyectos de robótica, de electrónica, para aprender a programar. Aquí estamos viendo que tiene una parte frontal y otra trasera donde hay diferentes dispositivos, donde hay diferentes componentes. En la parte frontal podemos ver que hay dos pulsadores que podemos programar totalmente y en el centro hay una matriz de LEDs de 5 por 5 LEDs, ¿de acuerdo? Que también podemos utilizar para hacer animaciones, para representar información. En la parte inferior podemos ver una serie de conectores, una serie de conectores que utilizaríamos para poder conectar otros componentes electrónicos como sensores o como actuadores, en el caso de disponer físicamente de nuestra placa. En la parte trasera podemos también observar que hay otros componentes como un acelerómetro y una brújula con las cuales podemos hacer prácticas de programación. Está el conector de la batería, un botón de reset para poder resetear la placa y también podemos ver que tendríamos el conector micro USB para poder pasar lo que serían los programas que hiciéramos y además se pueden observar que tenemos ahí el controlador, la CPU, ¿de acuerdo? Que pues también indica que contiene Bluetooth, por lo tanto podemos conectarnos de forma inalámbrica con ella, incluso podríamos conectar unas placas con otras para hacer proyectos de robótica colaborativa, por ejemplo. Muy bien, una vez hemos conocido la placa microbit vamos a empezar a trabajar con ella, entonces os explico. Aquí lo que tenemos al principio, tenemos un bloque que nos dice al inicio y otro que nos indica para siempre. Vamos a darle un poco de zoom, se ve bien, un poco menos. ¿Esto qué significa? Que lo que yo coloque dentro de... Al empezar es lo primero que se va a ejecutar y después pasaremos a un bucle infinito. No siempre tenemos que trabajar así con microbit, pero es una de las maneras con las cuales podemos trabajar. Esto se asemeja a lo que serían placas Arduino también, que eso lo veremos más para adelante, ¿de acuerdo? Pero fijaros que todo el sistema, este sistema de robótica, de placas controladoras, pequeños ordenadores, pues todos están muy relacionados, ¿vale? Con todo se trabaja de una forma un poco similar. Muy bien, para hacer un ejemplo, antes de nada vamos a hacer un pequeño programa de inicio en el cual pues nosotros vamos a escribir una frase al principio y después que constantemente haya como una especie de animación. Lo que podríamos hacer es que aparezca, que se vaya generando como un casco de astronauta, un casco de codenauta, por ejemplo, ya que hemos llamado Hola Codenauta a esta actividad, pues vamos a hacer eso. Entonces, fijaros, si nos vamos a bloques básicos, vamos a ir explorando algunos de ellos. Aquí tenemos enseñar número, mostrar un número, encender LED y aquí abajo tenemos muéstrame un string. Un string en programación es una frase, una cadena de caracteres, ¿vale? Como si escribíamos palabras. Vamos a coger este bloque y lo vamos a colocar dentro de la función de al inicio. Y fijaros, automáticamente ya se inicia la simulación y pone lo que indicamos en este bloque. Aquí, pues en lugar de Hello pondremos Hola Codenauta, por ejemplo. Muy bien, entonces, al inicio, ¿qué sucederá? Que se va a mostrar ese Hola Codenauta. Y después lo que haremos es que pasaremos al bucle infinito, a esta función, que lo que sucederá es que estará ejecutando, poniendo en marcha todo el rato lo que pongamos dentro. Vamos allá. Para eso, voy a apartar esto aquí un poquito y nos vamos a ir a básico y vamos a generar ese casco de astronauta. Un poco, fijaros que aquí tenemos la serie de LEDs que hemos visto antes y aquí tenemos esos mismos LEDs. Vamos allá. Vamos a coger, mostrar LEDs, y si esto lo dejamos tal cual, estarán apagados. Entonces, como que la primera pantalla, digamos, va a estar completamente apagado. Vale, pues vamos a dejarlo así. Y en el siguiente haremos que se genere lo que es ya el casco. Entonces, fijaros. Iremos de nuevo a básico y aquí abajo tenemos un bloque que es pausa en milisegundos. Vamos a coger ese bloque y lo que haremos es que entre cada animación pondremos una pausa, en ese caso son 100 milisegundos, que es un tiempo muy pequeño. Si queremos un tiempo más grande podemos seleccionarlo o incluso podríamos poner uno más pequeño con nuestro teclado. 50 milisegundos para que vaya más rápido. Eso como queramos. A continuación, lo que haremos será colocar otro bloque como este. Vamos a duplicarlo con el botón derecho. Podemos duplicarlo y lo conectamos a continuación. Clicaros. Un poco menos de zoom. Entonces tenemos apagado. Espera 50 milisegundos y a continuación vamos a hacer la parte superior del casco. Si hacemos clic en los cuadraditos son los leds que se encenderán. Muy bien. A continuación duplicamos el tiempo. ¿Por qué? Porque de este modo apagado durante 50 milisegundos. Primeros tres leds encendidos durante 50 milisegundos. Y cuando pase ese tiempo, pues evidentemente encendemos los siguientes. Pues vamos a duplicar. Clicaros. Y haremos los dos siguientes. Yo me estoy inventando un diseño de casco. Aquí estamos un poco limitados por la cantidad de leds que hay. Pero bueno, puede salir bastante bien. Volvemos a duplicar. Aquí vamos a ir generándolo. De acuerdo. De una forma, digamos que va a ser igual. Muy bien. Tenemos imagen y tiempo que va a durar esa imagen. De acuerdo. Siguiente. Vamos a ver. Aquí vamos a poner esto, por ejemplo, así. Pondremos el tiempo. Y por último. Lo podemos dejar así, por ejemplo. Y el último tiempo. Muy bien. Pues ya lo tendríamos, mi diseño de casco. Fijaros lo que he comentado. Imagen y tiempo de imagen. Entonces, para mostrarlo bien. Si le damos aquí, podemos parar y volver a ejecutarlo. Entonces veremos. Como estábamos viendo, se ejecuta. Hola, co-de nauta. Ahí vemos. Vamos a dejar que pase lo que es el texto. Y a continuación entraríamos en el bucle infinito. Y ahí ya empieza la animación del casco. Y como está dentro del bucle infinito, constantemente va a estar generando ese casco. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya hemos hecho nuestro primer programa con microbit. Fijaros que también podemos hacer que las placas se vean grandes. ¿Vale? Si queremos verlo mejor. Y aquí, pues lo dicho, podemos reiniciar el programa, podemos parar la simulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos cerramos. Perfecto, pues ya tenemos el primer programa. Ahora, en este programa, ¿qué podríamos hacer? Pues fijaros, en lugar de que esté en un bucle infinito, vamos a probar alguna cosa. Y así vamos aprendiendo diferentes conceptos. En input tenemos lo que serían las entradas. Son como los sensores de la placa. ¿Vale? Nosotros, a través de un sensor, ¿qué podemos hacer? Detectar cambios o cosas que suceden alrededor nuestro. Por ejemplo, hay sensores de temperatura, hay sensores de distancia, hay sensores de luz. Entonces, voy detectando, pues esos cambios físicos que suceden alrededor nuestro. En el caso de la placa microbit, en este caso, pues sabemos que tienen dos botones. Que dos botones son sensores también. Entonces, podemos detectar la pulsación. Entonces, fijaros, lo que podemos hacer es coger esta función, que es cuando el botón, lo puedo seleccionar el que yo quiera, esté presionado. Vamos a probarlo. Lo seleccionamos y en lugar de utilizar este forever, lo que podemos hacer es coger esto y lo ponemos aquí. Entonces, fijaros, yo voy a quitar esto también para que no salga al principio, ya hemos visto que funciona bien. Si lo dejamos así, fijaros que se inhabilita, no funcionará. También podemos eliminar. Fijaros que si lo arrastramos aquí, se elimina. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así que sucedería. Pues que cuando yo presione la tecla A, evidentemente se ejecutará todo esto. Fijaros. Si ya aprieto, se ejecuta. Y fijaros que yo puedo seleccionar o la tecla A, o el botón B, o los dos a la vez. Si yo selecciono A más B, fijaros que aquí se nos genera un botón que no existe en la placa físicamente, pero que sería como presionar los dos a la vez. Muy bien. Pues ya hemos visto cómo podemos utilizar una condición o un sensor en nuestra placa. Aunque nosotros podemos conectar más dispositivos, más sensores, evidentemente, a través de estos conectores si tuviéramos físicamente nuestra placa. Ahora, aquí estamos viendo que se ejecuta una vez. No tenemos un bucle. Yo cada vez que le dé al botón que corresponda, lo hará una vez y se para. ¿Y si quisiéramos que lo estuviera haciendo un número determinado de veces? Pues fijaros. Si nos vamos a LOOPS, en LOOPS tenemos los bucles, que es otro concepto que vamos a aprender. Y aquí lo que tenemos es un primer bloque que podemos utilizar, que es repite una acción durante un número determinado de veces. Si cogemos este bloque, yo puedo indicarle repítelo cinco veces. Por ejemplo, cojo toda la acción de mi programa, la introduzco dentro y vamos a ponerla aquí. Entonces, ¿qué sucederá? Que cuando yo presione el botón, durante cinco veces estará realizando la animación completa, ¿verdad? Pues vamos a presionarlo. Claro, es que ahora ya no lo hará solo una vez. Va a hacerlo, en este caso, cinco veces. Así vemos cómo podemos utilizar bucles en nuestro programa. Vamos aprendiendo cosas porque en la siguiente clase haremos un programa un poco más avanzado, un poco más chulo. Vamos a... Todos estos conceptos que estamos viendo en esta actividad o la codenauta, las aplicaremos después. Lo vamos a aplicar con una actividad, pues, más... un poco más compleja, ¿de acuerdo? Y más chula. Muy bien. Vamos a ver más cosas. Ahora lo que podríamos hacer... A ver... ¿Qué os parece? Como última actividad es... Imaginaros que realizamos la cuenta atrás de despegue de un cohete. Entonces vamos a mostrar en lo que sería la pantalla... Vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a mostrar una cuenta atrás. Empezaremos desde el número 10 hasta que llegue al 1. Vale. 10, 9, 8... En intervalos de un segundo. Eso lo podemos controlar con... En este caso, ya lo tengo aquí. Lo podemos controlar con esta pausa. Entonces tenemos que mostrar un número o una cuenta atrás cada segundo. Y cuando llegue al 1, después, ¿qué tendrá que mostrar? Pues, por ejemplo, despegue o go, lo que nosotros queramos. ¿Y cuándo se iniciará la cuenta atrás? Cuando yo presione un botón. Entonces, lo que os propongo es que pauséis el vídeo y que intentéis hacer esta actividad. ¿De acuerdo? Y después le volvéis a dar al play y la desarrollamos todos juntos. Entonces, como he comentado, vamos a crear una cuenta atrás de 10 hasta 1 y después que indique que despegue al cohete. Y esta cuenta atrás se iniciará cuando yo presione un botón. ¿De acuerdo? Pero esta cuenta atrás solo la tiene que hacer una vez. Y después que salga el despegue todo el rato. ¿De acuerdo? Pues adelante. Pausáis el vídeo e intentáis hacer la actividad. Muy bien, chicos. Pues espero que os haya salido bien. vamos a hacerla todos juntos, ¿de acuerdo? Vamos allá. Entonces, yo lo que haría es lo siguiente. Esto vamos a quitarlo todo y vamos a establecer un botón, el que vosotros queráis. En este caso, el botón A. Cuando yo presione el botón A, lo que sucederá es que empezará esa cuenta test. ¿De acuerdo? Entonces, una forma muy básica de hacerla sería coger show number, mostrar números entonces yo lo que puedo hacer es hacer esa cuenta atrás cada segundo, ¿verdad? Fijaros. Cojo después el tiempo perfecto y cada segundo y aquí puedo ir duplicando pues se va mostrando un número más bajo. ¿De acuerdo? Si yo presiono la tecla A pues ahí veríamos 10 ahora vendrá el 9 después, ¿qué vendría? el 8 7 6 ¿verdad? Y por último podría mostrar el despegue que eso lo puedo realizar con mostrar el texto despegue o la frase que nosotros queramos hacer. Oye, eso es una forma muy sencilla con los bloques que hemos visto. Pero vamos a ir un poquito más allá si lo habéis hecho así está muy bien porque es lo que hemos visto hasta ahora perfecto lo habéis hecho muy bien pero os voy a mostrar una forma un poco más guay de hacerlo que es utilizando una variable ¿de acuerdo? Fijaros voy a coger esto lo dejo aquí de momento y nos vamos a ir a variables ¿y qué es una variable? Pues una variable en programación sirve para poder guardar un dato y después ese dato yo lo puedo modificar lo puedo ir cambiando es decir vamos a crear una variable que puede ser esa cuenta atrás y yo puedo ir modificándolo reduciendo de uno en uno el valor que tenga ¿de acuerdo? Fijaros las variables se utilizan muchísimo en programación hay miles y miles de millones de variables en programas complejos ¿de acuerdo? Vamos a variables y decimos declarar una variable vamos a crear esa variable y la podemos llamar contador por ejemplo o cuenta como vosotros queráis le damos un nombre y fijaros que se genera ese bloque entonces lo primero que haremos será establecer el contador ¿con qué número tiene que empezar? con el número 10 ¿verdad? pues esto lo colocaremos aquí al empezar cuando empiece la ejecución contador valdrá 10 muy bien y ese contador como he comentado vamos a ir reduciéndolo de uno en uno cada segundo entonces lo que podemos hacer es que cuando yo presione yo lo primero que haré será mostrar un número ¿qué número tengo que mostrar? el contador nos vamos a variables y ponemos contador entonces me va a mostrar el contador fijaros que yo le doy al play si le damos al botón A en este caso aparece el valor 10 ya está ahora cuando se muestre ese valor ¿qué tengo que hacer? tengo que esperar un segundo que son mil milisegundos muy bien y a continuación tendré que reducir ese valor fijaros yo cojo variables y tengo cambiar lo que sería la variable seleccionada por un número cojo este este bloque y para reducir le indicaremos menos uno para que vaya hacia atrás y fijaros muy bien 10 ahora aparecerá el 9 no perdón no aparece el 9 porque nos falta una cosa he ido muy rápido más que el cohete nos hace falta un bucle ¿verdad? pues fijaros aquí vamos a ver algo muy interesante que es un bucle mientras se cumpla una condición pues en este caso hago la cuenta atrás fijaros aquí lo que haré será todo esto lo vamos a introducir aquí ponemos esto aquí así sí que será de forma infinita fijaros si yo le doy aquí ahora sí que va a mostrar de forma infinita la cuenta atrás fijaros 9 8 y cuando llegue a 0 cuando llegue a 1 pasará a 0 y cuando pase llegue a 0 pasará a números negativos porque estoy reduciendo constantemente ¿de acuerdo? fijaros pero esto no es lo que yo quiero pasa a 0 después tendremos menos 1 ahora menos 2 ¿verdad? bueno pues lo que yo tengo que hacer es que cuando llegue a 1 será el último número que voy a mostrar y después nos dice que despega para ello tengo que cambiar esto porque de este modo es como un bucle infinito para cambiar eso nos vamos a ir a lógica logic y aquí tenemos la comparación comparación lógica y vamos a coger este bloque de aquí que tiene la flechita lo vamos a poner aquí y vamos a indicar que la flecha tiene que estar apuntando hacia la derecha para que sea mayor y diremos que mientras contador sea mayor que 0 hazme la cuenta atrás ¿cómo le indicamos aquí contador? vamos a variables cogemos este bloque lo indicamos así y entonces mientras contador sea mayor que 0 haremos la cuenta atrás y cuando sea mayor que 0 ¿qué sucederá? que vamos a salir de este bucle y pasaremos aquí y entonces mostramos ya que despegamos show string y podemos decir go ¿de acuerdo? pues vamos allá fijaros que lo hemos hecho un aspecto muy diferente a como se ha propuesto al principio ¿de acuerdo? hemos visto las variables y nos ha cambiado un poco el concepto nos ha cambiado un poco la forma de trabajar pero para muchísimo mejor vamos a ejecutarlo y le damos al botón y vamos a ver la cuenta atrás y si os fijáis va un poco más lento que un segundo ¿verdad? hay que decir que es un segundo pero va un pelín más lento pero bueno no pasa nada entonces llega uno y ahora ya tengo que decir go y ahí vemos como indica go ya hemos despegado perfecto pues ya hemos hecho la cuenta atrás muy bien pues hasta aquí la clase de hoy lo que os propongo es que intentéis experimentar un poco investiguéis para añadirle sonido al programa que hemos hecho fijaros que aquí tenemos lo que serían los bloques donde pone music los bloques de sonido de música y aquí podemos ejecutar a una melodía podemos ejecutar notas musicales sonidos ¿de acuerdo? entonces imaginaros que cada vez que cambia el número dentro de lo que sería la cuenta atrás pues se indica un pitido ¿de acuerdo? os propongo eso os propongo que le añadiráis sonido que investiguéis un poco con los bloques de música espero que os haya gustado la lección de hoy y nos vemos en la siguiente clase cuidaros si tenéis alguna duda sabéis que podéis contactar con nosotros muchas gracias gracias